El Centro de Éxito Morales, la juega al Cíbarco de Narcote, la Mirenaba, Centro para Milés y Parcón. Se encienden las luces de la mejor información, la mejor mesa de análisis y todo lo que te ofrecemos aquí en este variadísimo menú que tiene Estadio TV para sus televidentes a esta hora de la medianoche. Gracias por estar con nosotros, saludos cordiales queridos televidentes, a la gente que nos sigue por Epavisa Internacional, bienvenidos también a nuestro programa Estadio TV. Recuerden que este programa usted lo puede seguir también a través de nuestra página web www.estadio.es, redes sociales, arroba estadio S Twitter, estadio Facebook, arroba estadio S Instagram. Y en nuestro canal de YouTube usted puede acceder directamente buscando estadio.es y va a tener programación, información y todo lo que necesita ponerse al tanto de la actualidad futbolística nacional e internacional. Se lo ofrece estadio.es en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros, presento a mis compañeros de mesa, hoy tendremos una entrevista que ya realizó Daniel Davas, que hemos estado puliendo y editando en sus partes más importantes para poderla analizar acá. Gaby le dirá de quién es, Messi también aportará lo suyo, yo los presento a ellos. Gaby, buenas noches. Bueno, así es Carlos Víctor, muy buenas noches, bienvenidos todos a Estadio TV y a usted lo adelantaba, vamos a tener una entrevista exclusiva con el abogado Celine Dumet, candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que veremos todo lo que tiene que decir de cara a lo que serán las elecciones a fines de enero y nosotros acá también conversaremos sobre la entrevista, ¿no? Correcto, hoy no nos acompaña Alfred Joe, pero sí está ubicado allá en la banda derecha, derecha de ubicación, derecha de Gaby, parte izquierda de la pantalla, ¿no? Exactamente, parte izquierda de la pantalla, don Daniel Navas. Así que Messi Navas, buenas noches, bienvenidos. Mi querido sensei, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Saludos cordiales para todos. ¿Qué día realmente? Primera vez que me toca entrevistarlo a Celine Dumet Herzog. Y bueno, dando algunas precisiones, aclarando también algunas versiones alrededor de su candidatura y seguro de que va a ganar, según como él expresa, ¿no? Él dice estar seguro de que va a ganar la elección. Bueno, eso lo vamos a conversar aquí. También presentamos a la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano, a este prócer de nuestro balompié, a este interminable figura. Pasarán los años, pasarán los años, dicen los giracundos, y él está aquí con nosotros. El señor Ney Raúl Avilés, a quien de entrada le traslado un abrazo y un saludo afectuoso de don Alberto Pelachini, a quien encontré hoy en el centro de la ciudad, y me dijo, ven para darte un abrazo, qué buen programa, y de decirle, me dice, decíle esa figura que está a tu lado, Ney Raúl Avilés, que lo felicito. Él es el que canta a la plena, me dice, él es el que está ahí. El primero en llegar al estudio. Efectivo. Ahí está, el primero en llegar. La voz de los exfutbolistas. Bueno, ahí está. Don Alberto Pelachini, he cumplido con sus palabras, y aquí está la leyenda viviente. Un saludo para Alberto Pelachini, con quien he compartido un par de veces, es una persona muy conocedora del fútbol. Muy criollo para hablar, argentino para hablar de manera muy criollo. Pero el tema es fútbol y fútbol con don Alberto. Qué buenísimo. Messi, Gaby, que está muy elegante, combina el arete con el vestido, y el sensei, efectivamente, vea, qué elegancia, ¿no? Muy bueno eso. Vamos a hablar sobre las cuatro primeras jornadas de la Liga Pro. Correcto, vamos a conversar ese tema también. Que estaba por el centro de Guayaquil y me dice don Alberto Pelachini, aquí le va a ver una estatua de la leyenda viviente. No, no recuerdo. Hasta eso, hasta eso, hasta eso, me dice la gente. ¿Me quieren inmortalizar? Una estatua de la turbina en el centro de Guayaquil. Así es, inmortalizado ahí. Lanzándose a la piscina, así más o menos, cuando recibe la falta y se lanza así para resumir el penal. Y luego vayamos lejos a lo mejor y le decimos al alcalde que le ponga una calle de Guayaquil el nombre de la turbina. ¿Por qué no? Sí, le da, García Bilegui. Ahí están dos calles sin nombre. Esa es buena, es buena. Bueno, Daniel Navas esta noche lo entrevistó a don Celib Selim Dumet. Él es uno de los integrantes o el que encabeza una lista que aspira a captar la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No ando con rodeos ni preámbulos, vamos de inmediato a escuchar las partes más importantes de la entrevista y lo que nos va dejando para analizar y comentar aquí en nuestra mesa. Vamos con eso. Han formado un equipo de gente que ya conoce cómo es el manejo en la Federación, que está martes a martes o que está día a día en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y justamente es lo que conversaba hace un rato con Pedro Peña y otros directivos que forman parte de la lista. ¿Justamente esa es la idea para potenciar la lista o que la principal carta sea el hecho de que se trata de gente que tiene experiencia en manejo federativo? Sin duda la experiencia es parte importante de la lista. Otra parte importante del directorio es capacidad, es preparación y es compartir la misma visión de lo que queremos para la Federación Ecuatoriana de Fútbol y para el fútbol ecuatoriano en general. Estoy muy orgulloso de la lista que se ha formado, una lista que se ha intentado que sea lo más representativa posible a nivel nacional, una lista nacional que sea realmente representativa de los dirigentes y del fútbol y estoy muy orgulloso, es lo que puedo decir. ¿Cómo hacer para tratar de evitar de que se creen ambientes como el que desde la otra tendencia electoral se está intentando crear, que es intentar relacionar a esta candidatura con la administración actual de la Federación Ecuatoriana? Realmente nosotros no somos políticos, no sabremos cómo hacerlo, nosotros somos gente, dirigentes de trabajo y dedicados a eso. Nosotros estamos enfocados en nuestro proyecto y yo creo que los resultados y los hechos se juzgarán por sí mismos. Y justamente en ese sentido usted puede tranquilamente decir y descartar de que todos los miembros que conforman parte de esta lista y de esta idea de pensamiento no tienen absolutamente nada que ver con los dirigentes que están en la Federación actualmente. No, eso es fácilmente comprobable, ustedes los conocen y los han visto y saben qué dirigentes han estado antes en Federación y qué rol han tenido en el fútbol los dirigentes que conforman los miembros del directorio. Así que por ese lado no nos preocupa, estamos tranquilos, nosotros, te reitero, nosotros no nos interesa entrar en ese tema político, sino un tema de propuestas y de trabajo. Bueno, ahí está parte de la entrevista, en el siguiente bloque tendremos otra parte más. La verdad que charlas con el aspirante a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, uno quisiera tenerlas más extensas. Ojalá que algún rato pueda venirse por acá, de aquí le disparamos un cuestionario nosotros también, para poder tener panorama mucho más claro sobre esto. Están en campaña y dentro de las campañas, Gaby, Raúl, Daniel, hay estrategias y hay estrategias que buscan no solo fortalecer una candidatura, sino tratar de debilitar la otra. Y dentro de ese debilitar la otra, se tiró o se lanzó la información de que X, Y, Z, clubes o asociación están adheridas a este candidato y no a este otro. Después se dijo, esta candidatura lo que busca es el continuismo de los que se van, que han dejado más cosas malas que buenas y estos llegan a lo mismo. Bueno, una serie de situaciones que los únicos que pueden descartar o desmentirla son los propios candidatos. Y entiendo, Daniel, que tu pregunta apuntaba a eso. Justamente, sí, justamente tenía que ver con estas declaraciones que vinculaban a esta candidatura con la actual administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya hubo en su momento algún cuestionamiento donde hablaban con nombres propios, donde decían que Alex de la Torre estaba asesorándolo a Serim Dumé y él ya se encargó de descartarlo de manera pública. De todas maneras, pues, también brindó su expectativa en cuanto a aquello. Y intentó mencionar que la potencialidad que tiene esta lista es que, eso sí, muchos de los que forman parte de la lista son gente que va martes a martes a la Federación. Son gente que va todos los días a la Federación para realizar gestión a través de su club, para realizar también gestiones a favor de sus equipos, pero conociendo cuáles son los procedimientos que hay dentro de la Federación. Y eso es lo que él considera una de las potencialidades que tiene esta lista. Además del hecho de que se trata de gente que está de diversas partes del Ecuador, ¿no? Hay representantes de Esmeraldas, de Azuay, hay representantes del Oriente Ecuatoriano, de Tungurahua también, entonces, bueno, de Esmeraldas. Entonces, buscan potenciar la lista en base a esto, ¿no? En base a estas cuestiones descentralizadas, es lo que mencionaba. Claro, bueno, pero por un lado están los que conforman la lista, por otro lado, los adherentes que firman su apoyo, como lo divulgaron en un documento, ¿no?, por parte de asociaciones, de clubes. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que esto puede darse y que incluso hasta el último día, porque lo hemos visto en años anteriores, pueden terminar cambiando su parecer. Es decir, ambas listas van a ir tratando de lograr su convocatoria, lograr su voto, alcanzar votos, y bueno, al final todo puede ir cambiando en el trayecto de los próximos días. Pero lo que sí podría llegar a ser grave, y que en algún momento algunos lo han manifestado, es que empiecen a tomarse nombres como que los están apoyando y en realidad no. Y hoy sabemos cómo la información se difunde a través de redes sociales, a través del WhatsApp, y el audio y lo de acá, y todos piensan que lo uno es real y no es real. Lamentablemente a los candidatos les toca quizás día a día salir a desmentir, porque es lo que va a ocurrir. Son en todas estas campañas de... Dime una cosa, Daniel. Don Celino Mbeth está dentro del optimismo que cada quien debe tener, seguro, convencido, optimista, de que él sí reúne la cantidad de votos que necesita para que su lista sea la ganadora. Muy seguro. De lo que lo... Como lo mencionó, decía estar muy seguro. Y eso seguramente vamos a verlo en la siguiente parte de la entrevista, donde justamente tocamos este tema de los adherentes. Y vale la pena tener muy claro el panorama. El hecho de que hayan clubes y asociaciones que hayan firmado una adherencia a una de las tendencias, a una de las listas, no los compromete en el voto. O sea, puede ser que exista un adherente de la lista de Ega y Estrada que vote por la lista de Celino Mbeth el día de la elección. ¿El voto es secreto, no? No. El voto es abierto. Bueno, pero en este caso, cuando tú te metes a unas elecciones, viene de la parte sucia, la parte del cuento, el bochinche, tratar de quitarle votos al uno y al otro. Algo similar pasó, no sé si me acuerdo, con algo de Santa Rita, que fue la firma, después tuvo que aclarar el presidente, que él estaba adherido a la de Celino Mbeth. Por las expresiones y por lo que uno puede ver de este presidente, que está candidato a presidente de la federación, uno lo ve a Dumecq muy tranquilo, muy pasivo, sin tirar descargas hacia la otra lista. Si uno efectivamente habla con una tranquilidad bárbara, como con una confianza que tienen los votos, ¿no? Así es. Y eso te das cuenta que, bueno, tendremos que hablar con los otros candidatos, como usted lo dice, te das cuenta que no es un presidente, a lo mejor, o un candidato al presidente, o candidato al directorio, no muy agresivo, sino maneja las cosas en paz, ¿no? Sí. De todas maneras, tendremos varios días para ir analizando todo el tema de la campaña, porque sería bueno también poder analizar las propuestas, ¿no? De cada uno y no quedar solo en el tema del Dimecq y Letas. Bueno, el tema continúa, ¿no? Porque estaba buscando justamente el artículo donde se ratifica que de acuerdo al reglamento las votaciones son abiertas. No son secretas, son abiertas. A ver, ¿quién va a saber por quién votó? ¿Cuántos votos son? Son 70 en total. Pero son menos porque hay unos que votan cuyo voto vale dos. Entonces, eso vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, hacemos la pausa y seguimos con este tema. Bueno, de vuelta, de vuelta con este tema de lo que declaró don Celín Dúmeda, aspirante a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en esta entrevista que le concedió a nuestro compañero Daniel Navas. Le hizo la pregunta de alguien y me dijo, sí, don Celín Dúmeda está seguro que va a ganar. Bueno, si está convencido, qué bueno. Pero igual no puede confiarse. La dirigencia del fútbol ecuatoriano, don Celín, es más cambiante que el clima. Más cambiante. De mañana llueve, de tarde hace sol, después hace frío, pero el clima cambia y así cambian nuestros dirigentes. Estamos, pero recontra curados de conocerlos en este tipo de situaciones. Pero veamos qué más dijo don Celín Dúmeda y la seguimos conversando. Existe también otra lista que también de sus votantes, pero entiendo que esta lista de adherentes firmada por cada una de las listas no compromete el voto. ¿También pudiera pasar de que algunos adherentes de la lista de Egas y Estrada pudieran venir también para acá? Esperamos que sí. Todo puede pasar de aquí al 31 y vamos a ganar el 31. Así que veamos qué pasa. También entiendo que ustedes van a intensificar en el hecho de que las personas que han firmado la adherencia a ustedes se mantengan justamente con su idea de pensamiento y siga también su voto comprometido hacia la tendencia de ustedes. Por supuesto, la idea de la firma de adhesión no es solo presentar un requisito, sino que demuestre un compromiso de convicción hacia lo que nosotros queremos para la federación y lo que representamos. Por eso estamos confiados en poder sumar más adherentes, por así decirlo, al proyecto y ganar las elecciones el próximo 31. Selección ecuatoriana de fútbol, ¿más o menos hacia dónde se estaría apuntando para tratar de mejorar un equipo nacional que ha dejado de estar en la Copa del Mundo? Definitivamente nuestro objetivo es regresar a los mundiales, clasificar de nuevo al 2022 a Catar. No nos conformamos con eso, queremos hacer la mejor Copa América que hemos hecho en la historia y de ahí implementar un plan que se pueda desarrollar a más largo plazo, más allá de los cuatro años que significa el periodo. ¿Y el plan lo involucra Hernán Darío Gómez como director técnico de la selección ecuatoriana? Bueno, nosotros no podemos determinar eso todavía, vamos a esperar al 31 después de las elecciones, podemos revisar lo que haya que revisar, conversar con el profe a profundidad de su plan de trabajo y ahí podremos dar una opinión un poco más informada al respecto. Con relación a los contratos que actualmente tiene la federación, los que están firmados, la idea es que se respeten los mismos, habrá a lo mejor alguna revisión de los compromisos que se han firmado? Sí, nosotros somos personas respetuosas de los convenios que ha hecho la actual directiva, igual vamos a revisar todo lo que se reciba y esperemos poder mejorar los acuerdos de ser el caso que sea posible. Bueno, ahí estaban más declaraciones de don Salín Dufé, algo que me genera como impresión personal, nada más, yo algún rato lo voy a entrevistar también, lo propio don Francisco Vegas, que a propósito será nuestro próximo entrevistado también en este espacio, don Teo Pozo en la capital será el encargado de buscar a Francisco Vegas para que también, como la democracia exige y demanda, y este espacio es muy abierto a eso, por cierto, va a estar acá también exponiendo sus ideas, su proyecto, su plan, que lo llevarían también a captar la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Cultura. Pero decía, yo pocas veces lo he escuchado saliendo en una entrevista, pero me parece su tono de voz súper pausado, súper tranquilo, súper light, no el que más grita o se exalta es el que más convence, eso no, por si acaso, pero uno acostumbrado a cómo en nuestro fútbol el grito, el golpe en la mesa, el yo mando aquí, bueno, tantas cosas como que se los estereotipa uno al directivo y no se acostumbra a esta forma de expresarse, un tipo muy tranquilo, muy convencido de lo que dice, seguro de lo que está diciendo, y no necesita cambiar las modulaciones de voz para hacer énfasis en algo, es impresión me da a mí. Sí, puede ser, pero finalmente quizás suena, hacer la comparación quizás con, por ejemplo, el ambiente político donde tiene que captar votos masivos, ¿no?, del país, es diferente a esto donde es un ambiente tan pequeño, un entorno, un universo tan pequeño de votantes, donde lo conocen, donde lo conocen, porque él ha sido presidente de Azoguayas, es decir, ya todos saben, y los que se están postulando, ya son del entorno, ya todos los conocen, no tienen que aparentar sí o no en su forma de, o sea, ya va a depender de que... Es que a donde va Carlos Víctor no es aparentar, es lo que él irraja, la tranquilidad, tranquilo. Por eso, pero es lo que es, o sea, no tiene que... Pero es lo que es, o sea, claro, pero por eso voy, o sea, es muy diferente cuando tienes que recién darte a conocer a todo, y porque los votantes son, qué sé yo, afuera, los votantes son los que pertenecen a la federación. Me parece que esa es su forma de ser, ¿no? Es su forma de ser, de pronto, Messi es más efusivo cuando uno habla de... Hoy, 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 una entrevista radial, que yo la escuché también a Salindo Med, luego vi reacciones de la gente, no, que con ese tono de voz no, hay que gritar, hay que golpear la mesa, tiene que decir, aquí mando yo, yo no tengo compromiso por nadie. La gente no vota. Pero es el estereotipo al que la gente... Michelle Dallard es pasiva. Michelle Dallard es un tipo pasiva. Miren que Gaby tiene una reflexión que es bastante válida, ¿no? Realmente, el que quiere llegar a ser presidente de la Federación de Cotterna de Fútbol, o el que quiere llegar al directorio, tiene que convencer a su electorado, y su electorado no somos nosotros, su electorado son los dirigentes de fútbol, y para eso, con el acuerdo a lo mejor baste, ¿no? Con el convencimiento en alguna reunión, algún café o con alguna otra cosa, con eso quizás baste. Pero ellos, por lo menos lo que mencionaba Domet, en una parte de la entrevista, que por acá no está, es en el hecho de que quieren extrapolar la idea y tratar no solamente de convencer al electorado del dirigente, sino también convencer a la gente, ¿sí? Y hacerles dar... hacerles... hacer que la gente también se acerque a la idea de la Federación para que se quite el clima este de... Dime una cosa... Bueno... La gente no vota. ...de actividad alrededor de la Federación. La gente no vota. Sí, la prensa tampoco. Así es. Por si acaso. Claro, la gente no vota. Ni la prensa tampoco. Pero quizás tiene que ver con esta idea de tratar de tener unión, del mismo llamado a la unión que hacía la Federación recién este año para apoyar a la selección, porque al final es de la gente que recibe los comentarios. ¿Se acuerdan de los rolleros cuando descarraba todo? Vino Chiriboga, Parris, y le ganó la elección. ¿Se ganó? Yo tengo una duda, Daniel. Sí. Dentro de la lista de don Salín Dumé, si esta lista llega a triunfar y él llega a ser designado presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿quién va a ser el Alex de la Torre de esta lista? El segundo de a bordo, el vicepresidente, la señora Chango, Karina Chango, o don Andrés Báez, que lo escuché en entrevistas de Radio Alejoña. Sin entrar en ese detalle, yo sí le puedo asegurar, porque conversé también con miembros de la lista, que también estaban presentes en el lugar, que ellos ya tienen definidos cuáles van a ser los roles en el caso en el que ya terminen electos. Y eso está permitiéndoles a ellos adelantar planes para una vez llegados a tomar ese lugar, empezar a ejecutar de inmediato los planes que ellos tienen. Y evitar controversias, ¿no? Exactamente, y evitar también el tema del tiempo, ¿no? Que recién tengo que adaptarme al puesto, estoy convencido al puesto, no. Ellos ya saben... ¿Qué rol van a tener cada uno? ¿Qué rol van a tener cada uno, exactamente. ¿Y don Yacarino va a ser vicepresidente o no? Eso... Usted me lo respondió, me lo pregunté yo eso y se me fue por el lado de los roles. Sí, porque es algo que ellos no quieren decir públicamente, sí, pero ellos ya tienen definidos sus roles. Eso sí me lo dijeron públicamente, sí, en entrevistas sí me dijeron, ya están definidos los roles, pero no los podemos decir todavía. Bueno, yo lo que sigo insistiendo es que nuestra dirigencia es tan cambiante que dos días antes de las elecciones, don Celín, enciérrelos en un hotel a todos, quítenle los celulares, quíten televisores, quíten todo. Amárrelo. Ponga una buceta afuera del hotel, llévelos, pero directo a la votación y vea, si no, ay, en el baño los he visto que han cambiado el voto. Si no que hagan el training de los mexicanos, ¿no? ¿Cuál de esos? Esto de ustedes que es ingenuo. Ah, ya no. De la piscina. De eso falta la piscina, falta la piscina. Falta la piscina. Falta la piscina. Bueno, eh, 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 nos vamos con el siguiente tema que es horarios. Hay cuatro fechas que ya Liga Pro las determinó con horarios y días para celebrarse, y en la misma se contempla que ningún partido va antes de las 14 horas. Esto provocó reacciones. De esto vamos a conversar luego de la pausa. Bueno, de vuelta, de vuelta, de vuelta. ¿Vas a poner en placa los horarios o los comentarios? Bueno, hay cuatro fechas que ya tienen horarios. Se va a jugar viernes, entiendo que es un partido, sábado tres partidos, domingo tres partidos, y otro el lunes. El lunes. Partido. El del viernes, horario nocturno, sábado y domingo, horarios que se tomarán o se fijaron a partir de las 14 horas, y el día lunes, horario nocturno o viernes. Esto, revisando, cuatro fechas, bajo el mismo patrón de horarios, llevó a que muchos, eh, determinen, porque esto no lo ha anunciado la Liga Pro, hay que ser claros en esto, de que ya no se van a programar partidos en horarios del mediodía, especialmente en la capital, en la altura, en Quito, y en otro sector de nuestra serranía. Esto provocó reacciones, directivos de equipos de la capital, entre ellos la gente de Liga de Quito, de inmediato dijo, ¿cómo es posible que se atente contra una sana costumbre que tenemos en la capital de ir al fútbol en las mañanas y al mediodía? Bueno, el tema dio que hablar en medios radiales, escritos, televisados, digitales y todo lo demás, y llevó a que el presidente de Liga Pro emita un comunicado, eh, que creo que todos acá más o menos lo leímos, en la que dice que pide tranquilidad y pide que la unión del fútbol, que esto lo determinan entre Liga Pro con Gol TV, pero que él no lo dice de manera afirmativa de que se han terminado los horarios del mediodía, ojo, eso no lo dice, no. Y la reacción que tiene el don Miguel Ángel Ohor es posterior a lo que él ya leyó y escuchó que se había mencionado en la capital. El tema para mí está abierto, yo no soy de los que se convence de que ya no habrá fútbol al mediodía, creo que sí va a haber, porque es tan político el tema, que a las puertas de unas elecciones... Tienes que contentarlo. Uy, 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 tienes que estar con el santo y con el diablo. Sí, pero también se juega, también, también, si no vas a jugar a las 12 del día en la sierra, tampoco juegas a las 12 del día, es más alta. Es que no, 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 es que no se está hablando de la sierra. No se jugará en ninguna parte antes de las 14 horas. Pero lo que pasa es que el primero que se siente aludido, para decirlo de alguna manera, es el fútbol de la capital. Carlos Víctor, porque usted habla de un tema político, pero desde los que asignan o designan los horarios, desde la empresa de televisión, los criterios son por rating, o por donde creen que tienen más televidentes, donde creen que resulta mejor la transmisión. Esos son los criterios. Entonces, no sé por qué después también estamos hablando de temas políticos. Quizás sí, porque sabemos que siempre hay un sector que se queja o que habla de que es algo cultural. Hay otro sector que habla de los daños que causan el sol a esa hora. Yo, sinceramente, en mi opinión personal, no sé qué tanta diferencia hay entre los rayos de las 12 y los de las 2 de la tarde. Dijo el señor Miguel Ángel. Tal vez sí, tal vez hay algo, pero yo sé que igual el sol... La quiero escuchar comentar, déjeme leerle. Nosotros, dice Miguel Ángel Orr, presidente de Liga Pro, no tenemos ni tendremos horarios prohibidos. Hemos presentado las cuatro primeras fechas de Liga Pro Banco Pacífico, que es el auspiciante, y nada más, que son las fechas que se iniciarán el 8 de febrero. Es importante recordar que contamos con la participación de nuestros clubes en torneos internacionales. Esto y otros factores son considerados al momento de establecer horarios. Razones como esta nos han impedido publicar los horarios de todo el calendario completo. Nuestro socio estratégico y empresa dueña de derechos, llamada Gol TV, será junto a Liga Pro quienes asignen los horarios. Estos deben ser acatados tal y como suceden los torneos internacionales, siempre buscando el beneficio de nuestros clubes. Pero en las dos primeras líneas está todo. Nosotros no tenemos ni tendremos horarios prohibidos. A ver, ¿no le parece a usted que es un poco suspicaz saber que, a ver, ¿por qué no das todo el horario? ¿Por qué no das todo el horario? Primera vez que te dan solo cuatro fechas, como que te tiran un manjar. O sea, el calendario está, los horarios son los que están. Sí, pero tú tienes que poner el calendario, todo el calendario, inclusive poner los horarios. O sea... Y no lo pones como usted mismo lo dice, porque hay una parte política. No, no, es lo que yo... Pero es que es verdad, porque es lo que yo comento. O sea, tú le estás dando ahorita el dulce hasta que sean las elecciones. No, pero nunca se han tenido los horarios exactos. Siempre se han tenido. Pero tú ya sabes su horario. El calendario está... Pero con Liga Pro usted va a saber los calendarios un mes antes. Claro, por eso, porque por eso ahorita ya están dando los cuatro. O sea, al contrario, está más organizado. Y recordemos que hubo asesoría del extranjero, de Chile, de Argentina, especialistas, para armar el calendario. Es decir, los enfrentamientos en principio. Los chilenos y los argentinos no tienen clima como tenemos nosotros. No, no, pero se fijaron un montón de cuestiones, Raúl. Se fijaron justamente en el tema de la visita, de moverse de la sierra a la costa, de los viajes, de los traslados, de la altura. Mire, una persona... Mire, perdón, los chilenos y los argentinos no saben nuestra geografía. Pero es que vinieron a estudiar, eran especialistas. No, discúlpeme, discúlpeme. Los chilenos y los argentinos no han corrido, no saben lo que es correr en la altura. No saben lo que es correr en el echarleche. No, sí, pero por ahí ya... O sea, el calendario quedó definido de la mejor manera para... Oiga, aquí somos tan... Tenemos un complejo. De que aquí deberían de haber hablado con gente que sepa del horario. Y que todos los equipos queden contentos en eso. ¿Qué puede saber un chileno que tiene que ir a jugar a las 12 en Quito? No, eso es cosa distinto. No, eso es cosa distinto. No, no, no. Es que están en 12 discusiones diferentes. Porque lo que hicieron los chilenos, lo que se presentó fue el fixture. ¿Ya? Claro. Te explico, eso. Eso es diferente a los horarios de los partidos. Son discusiones diferentes. Los enfrentamientos fueron los que hicieron. El fixture es lo que ya está definido y eso fue lo que colaboraron los chilenos. Y toda la gente contrata a unos tipos que no conocían. Pero los horarios son la otra discusión que es la que ahorita se está planteando. Y aquí nos ponemos... Hay buen billete, ¿no? Para traer argentino. Y aquí nos ponemos radicales. Si yo fuera a Gol TV, ¿sabes qué, señores? Yo les estoy pagando a cada uno. Yo les he comprado los derechos. Les he dado lo que me han pedido. Les he tirado centros, les he adelantado, les he dado, les he repartido. No me joro, yo pongo los horarios. ¿Y la gente que va al estadio? O sea, porque también ese es el otro argumento. El argumento que utiliza la gente de liga va por ese lado. Que afecta las taquillas. Que afecta las taquillas. Pero eso no pensaron, por ejemplo, en el torneo del 2018. Oiga, ¿pero sabe qué? Aquí en este país nos encanta hacer los chiles cuando nos conviene. Ya. Cuando nos conviene. ¿Por qué mejor no reclaman de que la señal abierta a televisión para la ciudad donde se juega sin costo alguno, porque es a vaca, sin gas, es la que les está jodiendo las taquillas? Ese es el factor que les está afectando las taquillas. Pero como eso implica irse contra el negocio del que tiene los derechos, hace en vez, mejor me callo. Pero grábame en otra hora. Y lo pueden hacer fácilmente haciendo comparación y estudio, ¿no? O sea, comparando el semestre este año, comparando el semestre anterior, teniendo en cuenta factores. No tiene buena memoria. A la sexta fecha del campeonato, inicial del 2018, no quisieron cambiar eso. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, eso pasó. ¿Quisieron cambiar eso? Que era un error haber permitido que se juegue en la misma ciudad con señal abierta y sin costo. ¿Se acuerda? Y teniendo en cuenta que lo estaban haciendo. Y se armó un despelote, reclamos y todo. Ese es el factor que los tiene con problemas de taquilla, no la hora en que juegan. Así es. Y además, lamentablemente igual, al principio de este año, participación en Copa Sudamericana y el estadio no se lo veía lleno como se lo vio en la final, por ejemplo. No, eso es horario de Copa Sudamericana. Ya, ¿qué hora? Cinco y media de la tarde o siete y media también fue el otro. O sea, son los dos horarios que se manejaron. Y ahí, ¿por qué no le reclaman a Fox? Oye, ¿por qué me pones esa horaria? Yo le pongo un ejemplo real, quiero que me conteste a ustedes. Párenme, bolas. Usted es Liga de equipo. Le dicen, va a jugar un partido con M.L., con Barcelona, con cualquiera. Usted va a jugar a las seis de la tarde. Usted como Liga, ¿cómo se siente? Si usted está acostumbrado a jugar a las doce. Deme su punto de vista. Bueno, yo sí considero, o sea, como Liga, como rendimiento futbolístico y si ese es el mejor horario que ellos les conviene para sacar ventaja deportiva, quizás, es a las doce del día. Porque usted me está hablando de temas deportivos. Claro. Ahora, lo que ellos manifiestan no es por una ventaja deportiva. Así es. Así que no pongamos palabras donde no somos. Ellos manifiestan cultural y costumbre. Una cosa es costumbre y cultural. Y otra cosa es que tú juegas a las doce del día y te matan. Primero porque tienes un médico. No, no, pero ellos nunca usaron que sea un médico. Es que no lo van a decir. Lo que dice Gaby es que el fútbol es de vivo. No, yo sé, pero lo que dice Gaby es literal lo que han dicho. Están atentando con nuestra cultura, nuestras costumbres y todo eso. Claro, pero no saben que también, por ejemplo, el delfín del Manta te juega a las doce del día. Y saben que sacan ventaja de su horario. Claro. Entonces, a eso yo voy. Que si la costumbre de ellos es jugar a las doce, tiene que darle de vez en cuando también la opción de que ellos manejen su horario. Bustos, el técnico del delfín, en un gesto de enorme sinceridad, dijo varias veces que él, siendo el técnico del equipo local, no quería jugar al mediodía porque su equipo se desgasta. Prefiere jugar en otro horario. La realidad es que todos van a querer en algún punto sacar ventaja deportiva según los criterios y condiciones que tengan en su localía. Pero aquí lo que debería imperar e imponerse es lo que mande la cadena de televisión. Porque es lo que han puesto para la transmisión, justamente. Yo creo que eso sí debería imponerse. Yo soy los que han pagado. Yo soy los que han pagado. Yo soy los que han pagado. Oiga, dos consideraciones súper rápidas. La primera, confirmado, se va a manejar por lotes esto, como usted bien decía. Cada mes se va a ir conociendo los horarios por lotes de cuatro fechas. Esto en virtud de que también se tiene que jugar o manejarse con la programación de los partidos de Libertadores y de Sudamericana, de los equipos ecuatorianos. Entonces, por eso, algunos programan viernes, otros sábados, dependiendo de qué fecha les toca jugar los torneos con Nebol. Eso por un lado. Y por el otro lado, que los horarios de estas cuatro primeras fechas no se van a mover. Por más que haya lloro y pataleo, no se van a mover los horarios de estas cuatro primeras fechas, me los confirmó Luis Manfredi, el gerente de la Liga Pro. Los horarios, viernes 19.15, sábado a las 15, a las 17.15 y a las 19.30. Domingo a las 2 de la tarde, 4 y 15 de la tarde, 6 y media. Lunes a las 7 y cuarto. ¿A las 2 de la tarde quién juega? No, no, no tengo, esos son los horarios. Nos vamos de pausa, volvemos a último bloque de Estadio TV. Bueno, solamente nos queda tiempo para unos cuantos saludos. Yo ya di el mío, a don Alberto Pelachini, que no se espera este programa. Gran abrazo para él, para su hijo, un gran amigo mío, Andresito Pelacho Pelachini, y el saludo que les vio a usted, Turbina Vile. ¿Tú jugaste con don Alberto o no? No. Ah, no. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. La leyenda viviente, ¿eh? Puede ser tal. ¿Te pensaba que yo también trabajaba en Bonanza? No. Tramitador también. No me tiré tan atrás. No, pero yo sí lo vi, yo sí lo alcancé a ver a... ¿El jugó 1 de octubre? Sí, sí, me parecía, bueno, he escuchado muy buenos comentarios. Buen backcentrum, ¿eh? Con buen defensa central. Alberto Pelachini, yo sí lo voy a jugar. Y con mucha prestancia, mucha agarra. Un con Bulgeroni, creo, ¿eh? Un con Bulgeroni, el flaco Raúl Teza, otro backcentrum uruguayo bueno. Saludos a Bulgeroni, saludos a la gente, y obviamente, va a ser un buen día. Saludos también a la conejita que nos ha de estar viendo. Un saludo a Ronald Morales también, que nos ve siempre. Y un abrazo para Harry Díaz también, que está siempre... ¿Usted le va a dar un abrazo aquí? ¿Un abrazo aquí? Un gran abrazo para Harry Díaz. Ah, el peluquero. Ese es su activista. Es el que le hace la barbita. Ah, ese es el que le abre el candado. Es que el candado, hay que abrir el candado. Bueno, vámonos. Gran abrazo para todos. No se olviden, mañana es viernes. Mañana es viernes, mañana volvemos.